Y la verdad que es un balance que de todo ha salido excelente, estamos muy contentos, han pasado, hoy mismo pasaron nada más de 500 personas por nuestra feria, imagínate lo que ha sido de más días, más de 1.200 personas, así que la verdad que muy contentos porque ya se ha instaurado en la ciudad de que esta Feria del Libro es parte de nuestra comunidad, ¿no? Recién le consultamos a Adriana Pérez, que es la fundadora de la Feria del Libro Intinerante, sobre una comparación respecto al primer año con esta tercera edición. La pregunta te la repetimos a vos, ¿cómo veías, cómo ves ahora, después de tres ediciones, allá por el 2014 cuando se empezaba, y esta con nada más y nada menos, por ejemplo, con Cristina Bajo? Y creo que hemos crecido un poquito, tener a Cristina Bajo dentro de nuestras presentaciones, a Roberto Bataglino, tuvimos a dos ciudadanos nuestros que presentaron sus libros con nuestras propias producciones, o sea, yo creo que ha sido un avance bastante importante y bueno, se ve el crecimiento de la Feria, ¿no? O sea, que yo creo que se nota mucho, que se nota mucho en tan poco tiempo, tres años, se hace una vez al año, o sea, que es bastante vil crecimiento. ¿Las expectativas para la próxima edición? Hoy teníamos reunión con los directores y nos decían, tenemos que buscar otro lugar porque queda chico, o sea, no sé, ponernos allá a trabajar y a pensar en qué vamos a hacer en la próxima. Hoy además hemos compartido de nuevas vivencias, ¿no? De poner un poco de música en el café literario, con el tango de Sonia Farrell, cerrar ahora con un cuarteto de cuerdas impresionante que te ponían el piel de gallina y los chicos del cuarteto de cuerdas Mahler, o sea que son los desafíos cada vez más grandes y bueno, esto es ir creciendo, ¿no?